Aquí estamos, con la ambulancia de 911, chequea, aquí estamos con la ambulancia de 911, ese joven que se encuentra un poco malo, y está malo, chequea la ambulancia de 911, entonces, después de una hora, aquí con el protocolo, dame tomarle la placa, vean ahí la placa, con el protocolo, ellos dicen que no pueden llevar al paciente, porque no están autorizados de llevarlo, véanlo ahí, chequeen, mírenlo ahí, entonces este es el país que nosotros nos gastamos, para que nos cuide y nos proteja, y cuide de este virus, esos son los polis que están aquí también acompañándonos, chequeen aquí, lo tuvimos que llevar, vean, en el motor, vean, en el motor, vean, porque la ambulancia, chequeenlo ahí, el 911 no pudo llevarlo, ese es el país que nosotros nos gastamos aquí, en República Dominicana, un joven que está dando, infectado del coronavirus, entonces, el gobierno no tiene un plan de contingencia, para sobreguardar la salud de los ciudadanos, y de quienes lo necesiten, chequeenlo ahí, el 911 se va, digo, ¿por qué se va? porque ellos no tienen autorización de llevar, un enfermo, o un agente, que presente los síntomas, del coronavirus, ya ustedes vieron, no hay más palabras.